¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para quienes no lo conocen todavía Para allá Un close up Un close up Así es Rana Así es Rana He de contarles que Freddy Sierra pues participa en este LP con la canción que se llama Aventurero como compositor Como intérprete me parece que es el más chiquitín del grupo Allá el señor José López Girón Es la voz de Pepe con Aventurero Y la creación tuya Claro que sí, bueno, creo que reconocer que hay un magistral arreglo de los hermanos Girón A quienes se debe el grupo Rana Pues definitivamente Aventurero No sería esa canción tan linda como suena en la radio, como suena en la televisión Sin el arreglo de Ovidio Girón Como no pues, qué bueno tener a Freddy y poder platicar de todas esas cosas Saludos a San Juan Chamelco Allá los ven también a través de la televisión Aquí está Freddy Sierra Hablar de Guatemala es hablar de cultura, marimba, su música, sus bellos paisajes Pero al hablar de música se nos viene a la memoria el grupo Rana con sus éxitos como Mi Secretaria Colombia Rock El Mangú So Caribe, etc. Con los cuales a mediados de los años 80 crecimos Vino del campo Y buscaba Divertió Esa chica Vino muy sola Es muy linda Rana Rana Y buscaba ¿Cuánto tienes que volver? Freddy Sierra Compositor y cantante Originario de San Juan Chamelco, Alta Verapaz Cariñosamente conocido como Tito Sierra Un muchacho inquieto de esos tiempos Que anteriormente formó parte de muchas agrupaciones más en Guatemala Con un gran legado musical en las páginas de CDA Donde están casi todas sus composiciones e interpretaciones Tales como Latino Que escribió para punta de lanza del disco de Tormenta Band Y que rápido se convirtió en el número uno En 1989 Justamente en ese año pasa a formar parte de las filas del grupo Rana Con un sinfín de ideas Su música Su personalidad Profesión Y carisma Aportando sus propias composiciones Entre las que se destacan Quinceañera Regándolos a mía A tu alrededor Este mutuo Mi linda quinceañera Todo lo que quisiera La luna posee Aventurero Aventurero nací Aventurero Aventurero yo soy Aventurero Aventurero nací Aventurero Aventurero yo soy Así como primera voz en el exitazo Mi secretaria Un éxito original de Ovidio Girón Hermano de Marco Tulio Girón Temas que se convirtieron en éxito número uno A nivel centroamericano Siendo grabado en otras versiones como Aventurero Al estilo de Marito Rivera Y su grupo Bravo de El Salvador Aventurero yo soy Predisierra Un buen amigo Un gran compañero Realizando giras internacionales Por Centro y Sudamérica México Estados Unidos Y Canadá No digamos en su país natal Guatemala Llenando discotecas Salones De todos los hoteles Cinco estrellas En Ciudad Capital Estadios Playas Calles abarrotadas Cantando y bailando sus éxitos Mirando los videos En los principales canales del país A nivel nacional Monitores Televisores Pantallas gigantes Y siempre aportando Un grano de arena A las teletones de Guatemala Aglomerando cada día Más y más Miles y millones de fanáticos Así como fanáticas Nunca dio su brazo torcer Fue y será El más recordado de la época Que ha dejado una huella imborrable En nuestros corazones Y esperamos Que las futuras generaciones Sigan cultivando Toda esa energía Y dinamismo Que siempre compartió Gracias Freddy Sierra Por todo ese gran ejemplo De amistad Que dejas Tus amigos Que te queremos Y que te extrañamos Siempre Por siempre ¡Gracias!